¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay una nota La cojo, no la cojo, la cojo, no la cojo, la cojo, no la cojo Es que me da mucho cojones la música, tío Don't look A la mierda Dios, tío, me persigue Me persigue, me persigue Fuera Blumen, uff, menos mal He apagado Blumen, solo eso Yo sigo pasando miedo, ¿eh? Porque puedo ver a Slender en cuanto me dé la vuelta Y Dios no quiere eso, ¿verdad? Voy a correr un poco a ver qué pasa Buah, tío, me está re... Ah, 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 ah Ay, los oídos Que me había reventado un poco los oídos Y estoy viendo a ver qué... Uy, ¿es ese Slender? ¿Es ese Slender? Slender no quiere que fumes, ¿verdad? Slender, ¿tú quieres que fume? Vale, no... No necesito más notas Buah, tío, me da miedo ya esto ¿Pero es ese Slender? No, se me habría puesto la pantalla de mal ¿Y si fuera Slender yo porque corro a él? Esa es la pregunta, es la cuestión de las cuestiones ¿Algo hay...? ¿He visto algo ahí? No se puede saltar Qué pena A ver, a ver, a ver Esto creo que lo estoy viendo con música y tanto tétrica Ten, 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 ten Esa música voy a poner Y el cielo está azul Y yo estoy verde Me cago y no veo nada Es que se gasta, tío Tiene batería esto Y cuando se me acaba la batería de De lo de esta Me voy a cagar en todo Buah, tío, ¿qué es eso? Oh, Dios, 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 su padre, su padre, su padre, su padre Venga, creo que así no me ve Creo que así no me ve Una nota, una nota, una nota, una nota, una nota Venga, 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 cógela, cógela, cógela Y vámonos Buah, tío, es muy incómodo coger las notas porque Porque es como muy, muy, muy Complicado Por así decirlo No está el Slender que no quiere El Slender quiere que no fumes Así que no fumes Y Slender Tío, no veo Slender Es lo que más miedo me da Que me persiga pero que no lo vea, tío Ahora me va a aparecer un Screamer, tío Y me va, y me va a aparecer de ahí ¿Qué es esto? Ah, vale Tenía que apagar a la linterna, vale, vale Buah, tío Joder Uy, unas rocas, tío A ver qué hay A ver, si me va a este Slender Mejor, eh Eh, creo que hay algo Una nota, una nota, una nota No, no corras, no corras Can't run Buah, tío Qué cojones Tres no atacas Dios Buah, esto me da mucho miedo, eh Esto me da mucho miedo Y ya no me corre, tío No me corre No, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No, no, no Para, para, para Qué cojones Dios, no, 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 no Por favor No me aparezcas detrás de mí Su padre está detrás de mí Está detrás de mí Está detrás de mí Está detrás de mí Dios, me cago en todo Ah, 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 mira, mira, mira eso Mira esto Seguro que alguno nota ahí Podré pasarme el juego Nunca me lo pasan raeteres Llego hasta las seis hojas Como máximo No he pasado Oh, túnel, túnel, túnel Aquí siempre hay una Aquí siempre hay una Pero siempre está el Lender ahí Lender está detrás de mí ¿No? Me cago en El túnel, épico Épico Venga, hay una nota Lo sabía Lo sabía Venga, cuatro hojas Cuatro hojas Cuatro hojas Cuatro hojas Qué bro Dios, nunca había llegado A las cuatro hojas Me cago en tío Porque No sé por qué voy a entrar ahí Pero lo voy a hacer Está detrás de mí, ¿verdad? No está, vale Es que me da miedo Que no esté Prefiero que esté Ey, ¿tú y la casa? He visto nota ahí O he alucinado What does the fuck say Creo que ya habré subido La canción La letra de What does the fuck say Y se me ha pegado la canción A la cabeza Una nota Lo sabía, lo sabía Lo sabía Solo lo sabía Cinco, cinco hojas Cinco hojas Cinco hojas que me pasó el juego No No, tío No, me cago en su Me cago en su jodida madre Tío, me cago en su jodida madre Me cago en su puta madre Tío Su puta madre Su puta madre Boludo Bueno, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, like y favoritos Un saludo desde aquí Desde mi pueblecillo Un saludo Un salado Un salario, ¿no? Un saludo Nos vemos de la próxima A suscribiros Un saludo Tío, me cago en su jodida madre